Bien, estamos viendo la categoría C, sub-17 en esta etapa regional. Se vienen enfrentando en estos momentos el INEI 34 de Changái, la institución de Cañete UGEL número 8, el centro de mujeres 2188. Estamos viendo el primer set, van 9 INEI, 10 Cañetes. Este es el primer set, se vienen enfrentando, esta es la categoría, C, sub-17, volei femenino, donde se vienen disputando la final. ¡Aplausos! 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 Los entrenadores han pedido tiempo para poder conversar con las chicas que están compitiendo en este momento, o Changái versus Cañete. Y podemos ver aquí en el Coliseo la gran participación de todas las personas. Como siempre, el INEI 34 con su banda y personas que vienen apoyando, a los familiares y padres de familia que están aquí presentes en estos momentos, y docentes de la institución apoyando al equipo que viene representando en esta etapa regional, en estas competencias, esta es la sub-17, compitiendo para saber quiénes son las nuevas campeonas. Disputan este título Cañete, UG, número 8, la institución educativa, centro de mujeres 2188, versus la institución educativa INEI 34 de Changái. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Benito! ¡Ya la viste! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bien, repetimos la información para los que recién se conectan. Estamos viendo la competencia de la categoría C en esta etapa regional. La competencia en la cual se están disputando por la final para saber quiénes son los campeones. Entre la institución educativa INEI 34 de Chancay. Y la institución educativa Centro de Mujeres de Cañete Ugel 8. Centro de Mujeres 20-188. Esta sería la categoría C, la sub-17 en este volei femenino que vienen disputando. El primer set, el puntaje está a 14 a 14. Y bueno, vamos a seguir viendo cómo se va desarrollando esta jornada deportiva. Y poder conocer a las campeonas de esta competencia. Sí, bueno, como les decía, este es el primer set. Van estos momentos 15, Cañete, 14 y NEI 34 de Chancay. ¡Aplausos! ¡Así, bueno! ¡Gracias! 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 Bien, un equipo bastante difícil. Se estaría enfrentando al INEI 34, la institución Centro de Mujeres 2188 de Cañete, del UGEL número 8, estaría presentando un partido bastante difícil, enfrentándose de Chancay versus Cañete, están compitiendo punto a punto, en estos momentos los puntajes se ven en 22 para Cañete, 21 para Chancay. Bastante reñido, este sería ya prácticamente casi el final del primer set, vamos a ver en qué finaliza, cómo termina el puntaje en este primer set de esta competencia, categoría set, compitiendo Cañete versus Chancay. Bien, ahí podemos ver a toda la barra, a los docentes que se han hecho presentes aquí, en el Coliseo de Boral, apoyando a sus deportistas que vienen representando al distrito de Chancay. ¡Venga, la Cauta! Bien, el puntaje se estaría viendo 23 para Cañete, 22 para Chancay Nos encontramos en el Coliseo de Guaral Somos líder Chancay TV Estamos transmitiendo toda esta jornada deportiva Se encuentran jugando categoría C Chancay vs Cañete Finalizando ya casi el primer set Como les repetía, les venía diciendo Los puntajes son 23 para Cañete 22 para Chancay ¡Viva! 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 Bien, con el saque de Antonella Uvía Changanaquí se define el primer set como ganadores de ese primer set del INEI 34 de Chancay. Quedando 25 a 23 con la institución Cañete Centro de Mujeres 21-88 del UGEL 8. Quienes han enfrentado a la institución INEI 34 de Chancay. Una competencia bastante difícil. Punto a punto se vio este enfrentamiento. Y bueno, los resultados fueron 23 a 25 en este enfrentamiento de esta categoría C. Nosotros somos líder Chancay TV y seguimos transmitiendo desde el Coliseo de Huaral en donde se vienen concentrando muchos deportistas de muy temprano. En esta competencia, en esta etapa regional, en estos momentos, para los que recién se conectan, están compitiendo el INEI 34 de Chancay versus el Centro de Mujeres 21-88 de Cañete UGEL 8. Van a iniciar en unos instantes el set número 2 para poder conocer a las campeonas de esta sub-17. También podemos ver aquí presentes en el Coliseo la presencia de todos los familiares, amistades, docentes de la institución INEI 34. Por supuesto, su banda también aquí apoyando y alentando al equipo que viene enfrentando esta competencia bastante reñida. De la cual Cañete y Chancay se vienen enfrentando por el primer lugar en esta categoría C. En breve, en breve, inicia el segundo set de esta competencia de volei femenino etapa regional. ¡De la cual Cañete! ¡Gracias! 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 Bien, estamos presenciando la competencia de la categoría C, sub-17, en esta competencia de etapa regional de las instituciones educativas INEI 34 de Chancay y el Centro de Mujeres de Cañete 2188. Estas dos delegaciones vienen enfrentándose. Esta es la final para poder conocer a las campeonas. Bueno, ahí hemos visto el saque de Pamela Francisco Aguirre, la camiseta número 5. Una competencia bastante difícil. ¡Gracias! 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 Bien, seguimos presenciando la competencia entre Cañete versus Chancay. Por Chancay está la institución educativa INEI 34 y por Cañete el Centro de Mujeres 2188 del UGEL 8, quienes están teniendo una competencia bastante reñida. Estamos en el segundo set, ya finalizando casi el segundo set. Los puntajes son de la siguiente manera. 18 puntos para Chancay, 13 puntos para Cañete. Disputando así pues la final de esta categoría C, sub-17 de volei femenino. Nosotros seguimos transmitiendo aquí desde el Coliseo de Huaral. ¡Gracias! 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 La institución INEI 34 viene siendo apoyada por la banda de música de la institución. También con el apoyo de algunos docentes que se están haciendo presentes aquí en el Coliseo de Huaral. Y el apoyo de los compañeros de dicha institución. Los puntajes se ven de la siguiente manera. 12 puntos para Chancay, 13 puntos para Cañete. Una competencia bastante reñida. Ellos son de la categoría C. Esta es la sub-17 que está definiendo el segundo set para saber quiénes son las nuevas campeonas regionales. Una corrección en el puntaje. El puntaje es 14 para Cañete, 21 para el INEI. en esos momentos ya 15 puntos para Cañete, 21 puntos para el liney 34 por lo cual se está viendo un gran avance de la institución quienes ganaron también en el primer set y se estaría definiendo ya con este set probablemente necesitemos a poco de conocer a las nuevas campeonas de la categoría C las expectativas crecen aquí en el Coliseo y todas las personas que han venido a apoyar a la institución se encuentran por supuesto alentando a las representantes del distrito de Chancay que son el liney 34, la sub 17 anyton Miren 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 ¡Gracias! 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 Bien, las expectativas crecen aún más. Inei 34 posee 24 puntos, mientras tanto la institución de Cañete tiene 17 puntos. La barra del Inei incrementa y alza su voz para poder alentar a su equipo representante de Chancay, quienes están a solo un punto de poder ser las campeonas de esta etapa regional categoría C. Somos líder Chancay TV, estamos desde el Coliseo de Guaral presenciando esta jornada deportiva en la cual está compitiendo Chancay vs Cañete. ¡Gracias! 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 Bien, como lo mencionaba, el Inei tiene 24 puntos, está dentro de poquísimo podremos saber quiénes son las campeonas, probablemente estemos, y es así, el INEI 34 de Chancay logra obtener el campeonato, son las ganadoras del primer lugar en esta competencia en etapa regional, en la categoría C, la sub-17, las alumnas de la institución educativa INEI 34 de Chancay se enfrentaron contra el Centro Educativo Centro de Mujeres 2188 Lugel VIII de Cañete, siendo así el INEI 34 campeones de esta categoría. Podemos ver aquí en el Coliseo la presencia de todos los profesores, alumnos, compañeros y padres de familia quienes están en estos momentos felicitando por este gran logro para la institución y también para Chancay. Categoría C, sub-17, alumnas de la institución educativa INEI 34, son las campeonas de esta jornada en la cual compitieron contra Cañete del 8 Centro de Mujeres 2188. Continuaremos informando, volvemos con las declaraciones de las campeonas y de los delegados. Adelante, estudios.